En 4 chicas estoy haciendo una alfombra de uno por uno Esta parte que ven acá, es pura lana, se ve bien ahí En mis talleres siempre enseño a bordar con diferentes lanas Es mentira que hay que bordar con una sola lana Y es mentira que hay que bordar con una sola aguja Uno tiene que poder enseñar la técnica y que la gente pueda con su presupuesto Con su dinero poder acceder a los materiales que puede comprar Entonces, aprendí a la técnica, uno se arregla con lo que puede Miren esto que divino que queda, se ve bien en primer plano Miren los arbolitos, esto es bien acolchadito, es una alfombra Estoy usando esta aguja, esta aguja es de Sencherles Fabrica de Lanas Que tiene un cabito, si quieren llamarlo Es la aguja en realidad larga Y un enhebrador, se enhebra así Entonces, esta tiene un cañito de la aguja Por la que pueden pasar una hebra, dos hebras, tres hebras Depende del ancho Hasta hebras semi gruesas Ahora estoy con esta lana Y estoy haciendo esta parte de acá Estoy usando otra aguja Que es esta, la aguja china, que es muy cómoda Y que estoy bordando con la letra B B de bueno Y voy a tener esto acá para mostrarles del otro lado Esta es la parte de atrás Como pueden ver, el diseño es todo de flores Y les voy a mostrar la parte de atrás Voy a girar un poquito Para que vean como va quedando de este lado Miren como va quedando Ven que voy mezclando hebritas Esta parte la hice con la Oxford Punch Needle Número 10, que quedó más cortita Y esta le fui variando a la altura Acá más chiquito Y acá más grande Bueno, y esto estoy bordando ahora acá Así que bueno, la que quiera venir a hacer taller conmigo Recuerden que pueden aprender la técnica Con bastidor de 30x45 o 45x45 Y como un plus Tienen en la última hora que bordamos a mano alzada Una mega alfombra Una de las cosas que pueden tener Si no tienen en sus casas una pesa Pueden apoyarse con cualquier cosa que les sostenga Si Yo ahora recién pedí Que me acercaran a una pesa Para mostrarles Ven Pongo así Porque esto se borda Tranquilamente sin bastidor Y simplemente Voy así Voy a tener que levantar todo el chitín Ven Se borda perfectamente bien Y estoy bordando a mano alzada Simplemente que de un lado Lo sostengo ahora Si ustedes no tienen una pesa No tienen por qué tener Ponen alguna lata Un libre Y si no Si no tienen nada No es imprescindible Quise mostrárselos ahora La verdad es que la primera vez Que muestro Bordo con una pesa Pero bueno Esto es imprescindible Que quede largo Suelto El hilado Así que simplemente eso Quería mostrarles Por supuesto que como esta técnica Queda suelta Toda la parte de atrás Es decir Toda esta parte de acá Que la les voy a mostrar La voy a dejar abajo Se pega Siempre lo lija Se pega con cola de carpintero Primero 50 y 50 60 y 40 Y por un lado En una dirección Y en la otra O membrana Asfáltica En pasta Así Voy bordando Ven Que a mano alzada Se puede bordar Perfectamente bien Así que les espero A mis talleres Mi celular Es 011 15 5 141 1207 O mi mail Es marianamay 1998 Arroba gmail punto com Saludos chicas Gracias 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 Gracias.